¡Namás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Namás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Namás será vencido! ¡Aquí me gustan raros de puerto! ¡Me vean siempre con enredo! ¡Me gusta todo lo que sea sin ser real! ¡Y lo que no se ve! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Gracias.